¡Suscríbete al canal! Ha muerto. Tal vez debería empezar por el principio. Me levanto cada mañana a las 5.30. Nunca pensé que sería una de esas personas que llevan maletín. Buenos días. Me recuerda cuando iba al colegio con mi bolsita del almuerzo. Davis. Manejamos bastante dinero. No diré cuánto porque no creo que sea apropiado. Vale, 6.000 millones. Creo que al principio le caí mal a Phil. No tenía ambiciones y además un día me dijo... No me gustas, Davis. Julia era buena chica. Una buena persona. Aparte de eso, creo que no sabía quién era en realidad. Siempre decía que no prestaba atención. Empiezo a darme cuenta de cosas que nunca había visto. Bueno, tal vez las vi. Pero no les presté atención. Pero ya lo dijo Phil. Si quieres arreglar algo... Tienes que desmontarlo antes. Y ver qué es lo importante. ¿La echas de menos? Lo intento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a destruir mi matrimonio. Hubo amor entre Julia y yo. Pero no lo cuidé. ¿Un bulldozer? Puedes comprar cualquier cosa, Annie Bay. ¡Ah, ay, ay! ¡Oh! ¡Ayy! Gracias por ver el video.